Una de las más grandes satisfacciones que he tenido yo es ver a los muchachos en los campeonatos del mundo. Siempre he querido que mis corredores estuvieran en una cita orbital. El ver a Cristian Ortega ahora tratando de clasificar unos Juegos Olímpicos, es que lo llena uno de mucha satisfacción ver en dónde comenzamos y dónde están ellos ubicados actualmente ahora. Sí, uno de los topes más grandes o el sueño más grande que tienen los deportistas entrenadores es poder primero asistir a unos Juegos Olímpicos y después conseguir una medalla olímpica. Después de eso ya ser campeón olímpico. Creo que vamos por buen camino. Tenemos varios, uno de los grandes es Isaac Trujol, era un muchacho que era de barrios por acá cercanos. El mismo Francisco Jaramillo, son muchachos que crecieron en barrios vulnerables. Él vivía en la sierrita, después vivía en la chinita. Entonces el estar en contacto con ese tipo de amistades, pues era mejor, son mejor tenerlos acá ocupados y el papá siempre estuvo presto a que ellos estuvieran dentro de este proceso. En estos días creo que Isaac tiene un punto frío, un negocio un punto frío, era prestamista y cosas así. Entonces ya son muchachos que adquieren como esa disciplina y te ven y te dicen y siempre están agradecidos contigo de que gracias a lo que uno algún día hizo por ellos, pues ellos hoy ya son grandes personas. Ahora mismo el ciclismo lo es todo. Literalmente dedico toda mi vida a eso, todos los días de mi vida. En general Ricardo es un pilar, es un pilar muy, muy importante. Es esa persona que cuando yo no puedo, cuando me bloqueo a mí mismo, él es ese impulso, él es ese soporte, él es esa persona que ha estado ahí incondicionalmente. Él es una persona increíble, tanto una persona como entrenador. Es un entrenador que saca lo mejor de ti. Él es un entrenador que saca lo mejor de cada deportista y sabe aprovechar todos los pros de los deportistas. Y es algo que me gusta mucho de él como entrenador. La verdad es que lo ha significado en gran parte, ya que ha sido mi entrenador desde que empecé acá, es del que he aprendido y gracias a él, pues hoy tengo el nivel de ciclismo que tengo ahora. La verdad es que acá somos un grupo muy unido, nos compartimos mucho las cosas. El compañerismo, aquí se vive como en una familia, entonces eso es muy bonito, saber que puede uno contar con los otros compañeros, con el entrenador, como un padre. Entonces yo siento que eso viene siendo como lo más bonito. Entonces mi mamá siente y mi papá también que gracias al deporte, esa fue como una de las cuestiones de las que yo cambié mucho. Si no, pues hubiera seguido por otro camino, quién sabe, el camino de la maldad. Por aquí en Barranquilla, pues en Colombia se ve mucho la maldad. Muchos niños que caen en esa tentación de, tú ves a un niño ya robando, metiendo sustancias que no son para ellos, para nadie diría yo. Entonces pues ciertamente el ciclismo sí me cambió en esa parte, mi vida. Él ha sido mi pilar porque desde que yo empecé el ciclismo de pista, pues él ha sido el que ha acompañado mi proceso desde que fui infantil. Pues la primera vez que yo me monté una bici de pista fue junto a él. Entonces por eso le tengo tanto aprecio, tanto cariño.